En la mesa, porque hay quien dice, Julio Ferreiro, alcalde de Acoruña, tiene un punto de postureo, salen a la calle, la gente les quiere, sí, pero luego hay que ponerse a gobernar. ¿Eso es un cambio también, poder salir con el bastón de mando y entregarlo, como han hecho algunos de los que estáis aquí? Sí, por supuesto, es un cambio simbólico, salir a la calle, salir a la plaza, la idea de, bueno, te pones en posición de igual con tus gobernantes. Seguir haciendo lo mismo que hacías antes también significa algo. A mí, bueno, a veces la gente pone cara de sorpresa cuando me ven el parque o cuando me ven el bus. O sea, me ven el bus y parece que hubiesen visto un fantasma. Esto es porque hasta ahora eso no se veía. No se veía gente, políticos, alcaldes en los buses. Evidentemente, eso tiene que ver. Cuestiones como retransmitir el pleno de investidura por streaming para que todo el mundo lo pueda ver, poner unos altavoces en la calle para que todo el mundo lo pueda escuchar, o sea, ya da idea de qué tipo de relación quieres con la ciudadanía. Las primeras entrevistas que fijas, eso también da idea. Yo mañana tengo una entrevista... Fijar entrevistas, de hecho, también a veces da una idea de la política. No, pero yo mañana me voy a reunir con una asociación que ha defendido la pervivencia de un parque frente a un proyecto especulativo. Me voy a reunir con gente que está defendiendo la existencia de su barrio frente a otro proyecto especulativo. Eso también da una idea de qué parte estás, de cuáles son tus intereses principales y eso no es postureo, es mandar un mensaje claro de con quién estás.